Hemos hecho, llevamos 30 años haciendo lo que ustedes van a ver hoy. Eso significa que cuando hubieron errores, lo levantamos, mejoramos, mejoramos, mejoramos y con el tiempo se van a perfeccionando las cosas. Tenemos laboratorio propio, lo que nos ayuda a tener productos de calidad, productos de alto impacto. Certificaciones que acreditan que lo que acabo de decir de que tenemos productos de calidad, productos de alto impacto, es real. Tenemos equipo técnico, científico, tecnología genocidil homologada, procedimientos orgánicos que son muy importantes porque son suplementos que no te van a dañar ningún órgano, como lo dicen. Te voy a dar esta pastilla para que te salga una cosa, pero cuando tú vienes a ver te daña lo otro. Aquí eso no funciona porque tenemos procedimientos orgánicos, liderazgo cuántico, expansión mundial y una compañía global. Eso significa que ustedes de aquí pueden trabajar a 75 países diferentes. Usted de aquí puede estar sentada. La vecina, ¿qué tú estás haciendo aquí con un contacto en Rusia? Qué bueno, ¿verdad? Generando dinero desde tu casa. Quizá está con un tubie hecho. Estas son algunas de las certificaciones con las que contábamos que acreditan la calidad de nuestros productos. Estas son algunas de las oficinas. Acá en el segundo nivel tenemos la de República Dominicana. Ahí se pueden ver las demás de otros países. Pero, venimos aquí. Sistema de salud. Este es nuestro producto estrella. Genoxidil.